Estamos ubicados en Amancio del Corta, en la parte de Parque Patricios. Estamos en lo que nosotros denominamos el Corredor del Paco. ¿Por qué? Porque es el recorrido que hacen los chicos desde la Villa 21 a Constitución. Hace un año y medio que estamos en funcionamiento, dando atención a chicos con toda clase de problemas de adicción, alcohol, droga, Paco, pasta base. Y bueno, empezamos con un pequeño proyecto en la ONG, que se llama Ciudadanos en Movimiento. Ahí hicimos un prototipo, no fue bien, empezamos a hacerlo acá. Hoy por hoy, trabajamos en conjunto con todas las instituciones de acá de la zona, totalmente abierta para toda la comunidad. Para nosotros, un joven en riesgo no tiene por qué estar metido en temas de drogas, de adicción a cualquier cosa, sino temas de violencia, sin trabajo, sin estudio, en situación de calle. Trabajamos todo tipo de problemáticas. Por eso es, jóvenes en riesgo y consumos problemáticos. Soy de los músicos con Cristina y de la Asociación Civil Músicos en Sintonía Fina por la Inclusión. Y estamos acá insertados en este trabajo de territorio, que la verdad que para nosotros es como un portal a un lugar como distinto de la militancia, si querés decir. Es esta alegría de volverse a veces cansado a la casa o a la cama o a la ducha, después de haber trabajado y de haber tocado, de haber dado un taller, y de haber sentido que uno fue y dio una puntadita a favor en ese maldito lugar donde el sistema siempre te está destejiendo. Entonces uno fue y tejió un poquito más. Y le estás haciendo el sistema así de chiquito, así de chiquito es nuestro aporte, pero así de enorme. Es esa cosa de tejer donde el sistema nos desteje. De sonar, de poner música donde la gente, los dueños de este país quieren que haya silencio. Esto pasa en esa casa. Esto yo creo que es el resultado de un cambio absoluto de conciencia. Sobre todo en los músicos, hablo desde este lugar, que hemos decidido dejar de quejarnos de un montón de cosas y empezar a trabajar. En distintas áreas y bueno, lo que están haciendo acá los chicos y a lo que yo vengo a sumarme de alguna manera a decir, bueno, en los talleres, yo quiero dar clases de canto, quiero aportar lo que pueda. Es una tarea, como decían los chicos, que se vea a pasos muy chiquitos, pero que para la gente que lo recibe es enorme. Una gran idea la de preparar a la gente que pueda recuperarse con una salida laboral, que tenga algo y que los músicos podamos aportar, desde el lugar de enseñarles una profesión, de enseñarles a tocar un instrumento, de enseñarles a participar en los talleres que está dando Carlos, a aprender a hacer cosas que sean útiles. Yo creo que Néstor Kirchner lo que hizo fue abrirnos un poco la cabeza y darnos a nosotros el cetro, como se dice, ¿no? Bueno, chicos, este país no es mío, ni es de los presidentes, ni es del poder. Este país es de todos los argentinos. Y creo que una de las cosas más maravillosas que yo encuentro que haya pasado en este país en los últimos años es que la política ha empezado a ser de todos, para bien o para mal, y que no se puede vivir en un país, no se puede construir una democracia sin participación.